Muy buenos días querida comunidad, acaba de terminar la rueda de prensa Pedro Sánchez explicando pues que vamos a tener 15 días más de estado de alarma esperemos que esto no se alargue y vaya a estado de sitio, estado de sección porque entonces van a estar los militares y va a ser todo peor y vamos a hablar hoy sobre eso, sobre cómo pedir el paro importante porque mucha gente no sabe cómo se pide y vamos a hablar de eso hoy para que vayan agilizando y avanzando el proceso de pedir el paro y para los autónomos, las ayudas para los autónomos, ¿vale? Empezamos Empezando, el estado de alarma se alarga 10 días más eso significa que vamos a tener 10 días más, perdón, 15 días más en los cuales pues vamos a estar pues en estado de alerta esperemos que eso no pase a un siguiente nivel que sería un estado de sección o un estado de sitio donde pues saquen los militares a la calle pues sea peor, sacan las tanquetas, ya no se puede sacar ni el perro y pues esperemos que eso no pase a mayores y vaya la cosa a mucho peor tratemos de hacer la compra una sola vez por semana no de todos los días a comprar, tratemos de no sacar cada 20 minutos al perro y tratemos de que la vaina se contengan porque si la vaina va a estado de sección y a estado de sitio, todo se va a complicar, va a ser peor y va a ser más tardía la recuperación así que bueno, depende de todo, solamente salir a trabajar ¿vale? evitar el contacto físico obviamente pues y tratar de cumplir las benditas restricciones de contacto social ¡Coño! para los que están pensando en venirse, para los que están pensando pues a esto se pasa en 15 días ya lo he repetido como en 5 o 6 videos anteriores esto no se va a acabar la semana que viene esto no se va a acabar dentro de 15 días esto no se va a acabar dentro de un mes y vivir en estos países es caro si usted tenía planes de venirse por favor reconsidérelo hasta que pase todo este pedo porque mientras este pedo no pase esto va a ir a peor y la recuperación esto no es que tú esto no es un enchufe que tú ¡pam! 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 y ya no, 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 no esto es serio y complicado así que piénseselo antes de venirse para los que ya están aquí y están viviendo pues con la aplicación esa Airbnb que ya el gobierno ha decretado la prohibición de eso pues hable con el casero hable con la persona y cuadren directamente no hace falta la aplicación para cuadrar a ver si tú haces eso pues elimina la aplicación no va a pasar nada el gobierno no tiene tiempo ahora de ir a investigar cada persona que está haciendo eso no te preocupes si tiene una persona así y te paga tu alquiler pues nada recibe el alquiler en casa en efectivo y ya está no pasa nada no hace falta que no te paga pues ya no es otra cosa ya diré mira tienes que ir porque tengo que pagar el alquiler pero si quitan la aplicación no pasa nada cuadrarlo en persona y que cuadren en efectivo directamente que no pasa nada repito si ya la cosa es que no tiene la plata pues ya eso es otro tema pero si tiene la plata y la aplicación no funciona no olvídate de la aplicación borra eso bórralo y habla directamente y cuadra directamente a ver somos personas si tienes dinero y completas para pagar tu alquiler porque repito el alquiler no lo han tocado el alquiler se dijo que se tenía que cuadrar directamente con el dueño y si te quitan la cuenta el dinero de la cuenta pues ¿con quién vas a hablar? el alquiler páguelo páguelo porque no se puede quedar sin casa en un momento o una situación como esta porque para dónde vas a correr en el caso de los autónomos los autónomos se ha dicho que va a tener una ayuda de 665 euros creo si no me equivoco que de momento va a durar un mes solo un mes prorrogable no es un paro es una ayuda de momento para la gente que ha perdido más del 75% de sus ingresos supuestamente solamente basta con una declaración jurada es decir un escrito en el cual usted diga si es verdad yo he perdido mi ingreso no puedo ser trabajada por la prohibición que se yo me entraron las motos X por supuesto esto hay que hacerlo con documentación hay que tener documentación si alquilas cuentas cosas de esas eso lo puede hacer el dueño de la cuenta tú no como ya sabemos todo está cerrado así que en el caso de los autónomos supuestamente tienes que ir a la mutua pero obviamente la mutua pues está cerrada así que diríjase a su gestor escríbale por web si es que es virtual o escríbale por teléfono si es que es personal y que te explique él cómo hay que hacerlo la mayoría de las empresas que gestionan estas vainas por internet que hay muchas como mi asesora o tugestor.com y cosas de esas usted se comunica con el gestor y te da y te tienes que solicitarlo y supuestamente repito todo esto supuestamente porque no me conozco primero que lo haya hecho repito supuestamente te llaman por teléfono y te hacen algunas preguntas pertinentes y te preguntan y tal y ellos viento actividad y ta 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 me imagino porque obviamente es una cosa de cajón que ellos lo que hacen es hacerte la declaración jurada a través pues de lo que tú le digas hasta dimenta no sé qué ta 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 y ellos introducen a través de la plataforma que ellos tienen así como tienen para declarar y tienen para hacer todo eso para que te aprueben el entre comillas la ayuda esa de un mes de 660 euros que me imagino que eso será para pagar el alquiler poco más caso de los particulares la gente que fue despedida por ERTE por ERTE que le finiquitaron el contrato que no le renovaron que simplemente le votaron y todo el grosor de la gente que trabajaba para otro y que pues por el peo este de COVID este coño madre pues lo echaron del trabajo la comunidad de Madrid ha habilitado una página web que voy a dejar aquí abajo el enlace voy a dejar un blog vale explicando por pasito a pasito cómo se hace el link que vas a conseguir aquí abajo en la descripción te va a mandar a un blog que tengo yo donde yo publico ciertas cosas ahí yo te voy a explicar paso a paso qué es lo que tienes que escribir y cómo llenarlo una vez que leas las instrucciones vale para no ser tan largo y tedioso aquí el video y para que simplemente sea la gente que le interese usted al final de ese blog vas a encontrar el link de la página y te va a lanzar a la página usted lo llena y usted hace su solicitud expresa según la comunidad de Madrid esta es una forma de agilizar la solicitud de las prestaciones sociales de desempleo es decir del paro porque eso se tiene que hacer presencialmente pero como están cerradas las oficinas obviamente cómo coño vas a pedir el paro y ya se acerca el fin de mes estamos a 20 a 22 de mes a 22 de marzo y esta gente apenas está habilitando eso yo no sé a cuántas personas les vaya a llegar el bendito paro porque muchas empresas nos van a pagar ni siquiera los 15 días algunas van a pagar los 15 días primero cuando empezó todo este pedo y hay otras empresas donde no van a pagar un coño y qué va a hacer esa gente es ahí el problema pues la gente de la comunidad de Madrid ha habilitado la página esta que te estoy diciendo donde no tienes que meter clave no tienes que meter certificado digital ni nada de eso es mucho más fácil más simple más rápida más express donde puedes solicitar tu prestación social de manera telepática o sea telemática por internet se acercan días duros porque ya se acerca el fin de mes mucha gente no va a tener ni siquiera para pagar el alquiler y por favor pido que tengan calma tengan paciencia esto va a pasar por supuesto que va a pasar lastimosamente el gobierno que tenemos pues no está gestionando bien esto pero bueno tampoco es que esto pasa cada rato como para estar preparada así que pues ni Vox ni el PP ni el PSOE hubiese pasado más o menos lo mismo un poquito aquí un poquito allá pero no hay que fiarse de los políticos lamentablemente los políticos casi siempre los engañan ahí siempre pues no dicen una cosa y luego no es y bueno y esos son de todos los colores a verdes azules amarillos rojos de todos los colores así que evitar caer en confrontaciones pendejas ahí no que este el PSOE ya esto pasó ya esto llegó tratar de tragar y obviamente decidir con sensatez si te piensas venir te repito esto es para la mucha gente está sin casa sin donde llegar porque no hicieron caso en su momento que yo dije tráete un colchón y si vinieron porque dijeron no yo tengo un amigo que se vino con 20 euros y bueno como se vino con 20 euros pues yo también puedo venir con 20 euros y me viene pues muchos de esos que se vinieron con 20 euros y con el no sé con el manto divino de no sé qué pues muchos de esos están comiéndose los dedos y las uñas casi que el codo pensando y ahora qué coño voy a hacer no tengo para pagar alquiler no tengo para pagar comida ¿qué hago? pues el ayuntamiento de Madrid repito esto es el caso de Madrid si alguien sabe en las demás comunidades en las demás provincias si ya están dando ayudas cómo están haciendo dónde están haciendo por favor dejarlo aquí en los comentarios para que los demás lo puedan ver sobre todo la comunidad más vulnerable que somos los extranjeros que están recién llegando los que están recién estableciéndose de cualquier país eso da igual bien sean venezolanos colombianos ecuatorianos bolivianos panameños chilenos eso da igual igual van a pasar la roncha así que por favor si alguien tiene información de algún pues sitio algún centro de acogida o lo que sea que estén habilitándolo aparte de los de Madrid porque los de Madrid yo lo voy a dejar aquí en el enlace en el IFEMA están haciendo una especie de campamento además que lo han vuelto a un hospital porque el IFEMA es inmenso hay varios pabellones hay unos donde la gente la van a poner como hospital y hay otros donde va a ser como una especie de lugar de refugio así que y va a haber comida y va a haber techo así que en el caso de Madrid el IFEMA es uno de los lugares donde están habilitándose para todo eso porque el IFEMA es inmenso si tú no tienes para pagar alquiler no tienes donde estar no tienes nada acércate al IFEMA por supuesto obviamente pues es un refugio no es un hotel obviamente va a haber sus restricciones te van a decir si entras no sales te van a decir bueno tienes que dormir aquí tienes que hacer esto tienes que dormir hasta ahora por supuesto porque obviamente en esta vida nada es gratis así que si vas si no tienes donde estar si no tienes donde dormir no tienes para pagar alquiler pues váyase para allá con todo el dolor del mundo pero créeme que ahí vas a estar mejor que en otra parte porque ahí va a haber asistencia sanitaria seguramente en algunos de los pabellones porque repito el IFEMA es inmenso hay galpones inmensos y hay varios seguro lo más seguro lo más obvio yo no he ido pero lo más seguro y lo más obvio es que uno sea para enfermos uno sea para enfermos leve uno sea para simplemente dormir uno sea para comer y los mantengan separados y ahí va a haber asistencia sanitaria van a haber paramédicos van a haber médicos generales van a haber enfermeras van a haber recursos no vas a estar en tu casa como pasó con el pobre señor este en Alicante no sé si se enteraron que se murió en su casa esperando que lo fueran a recatar y nadie lo fue a recatar por cierto el número de teléfono ese que dicen ya te sientes mal y tal no sé qué pues a veces contestan a veces no te dicen te llamamos luego pero hay que entender que está llamando dos millones de personas todos los días así que obviamente se colapsa el sistema así que tener paciencia repito si no tienes donde estar vete a Difema en el caso de Madrid y si tú me estás viendo desde otra provincia pues deja aquí abajo la información para poder compartirlas entre todos y que los demás puedan ver en vez de ponerte a criticarme a decirme goldito y a decirme no sé qué ayuda ¿vale? esta situación vamos a salir de esta porque como siempre digo y como siempre repito en mi canal siempre hay una alternativa por cierto si no estás suscrito suscríbete que yo trato de poner todo al día trato de subir información diariamente si puedo uno si puedo más bien pero casi siempre subo al menos un video diario para explicar la situación que estamos viviendo todo porque este peor nos afecta a todo el que sienta o el que crea que no que a mí esto no se está mirando por el peor porque a todo nos afecta olvídate que esto afecta nada más a los viejitos olvídate que esto afecta no esto afecta todo a todo aquel que respire y tenga pulmones a ese le afecta de esta vamos a salir suscríbete que de esta vamos a salir tú tranquilo la cosa es que hay que aguantar la pela estoy seguro que cuando se reactive esto muchos negocios van a desaparecer muchas cosas van a cambiar porque esto nunca había pasado esto es primera vez que pasa sobre todo en la era moderna primera vez que pasa pero de esto también vamos a salir tratemos de cumplir con la normativa repito si no tienes donde estar vete paifuena vete paifuena y tranquilo que esto va a pasar pero esto es para todo por cierto se me olvidaba hay un grupo de telegram en el cual están metiéndose todo el mundo solamente con tu usuario telegram descargate la aplicación aquí abajo dejo el enlace para que todos nos echemos una mano si tienes algo que sepas alguna información todos echarnos una mano entre todos el grupo de telegram está exclusivo para eso se llama telegram de emergencia una alternativa telegram aquí abajo tienes los enlaces hasta otra me voy para la playa no me importa nada yo vivo en la playa mientras tú trabajas chau